Hola, te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los martes. Hoy vamos a hablar de los chakras y vamos a averiguar con qué ejercicios, con qué alimentos, con qué piedra, con qué esencias podemos potenciar todos nuestros chakras. Mi nombre es Tiana y te doy la bienvenida a este canal. Si te interesa el tema, me encantaría que te suscribas aquí abajo y dale a la campanita si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, ya que YouTube es más probable que te avise si le has dado a la campanita. Por aquí tienes mi Instagram del mismo nombre, donde subo contenido más a menudo a lo largo de la semana. En este canal tendrás un vídeo nuevo los martes y de vez en cuando haremos directos en los que podemos interactuar y puedo responder tus dudas en vivo y en directo. Y ahora ya vamos a hablar de los chakras. Vamos a empezar por el de abajo y vamos a ir subiendo hasta el chakra corona. Si quieres saber la importancia de tus chakras en tu abundancia en la vida, cómo afectan a tu salud y cómo afectan a sentir que estás viviendo una vida plena, que tu vida es tuya, que la estás decidiendo tú y que no hay nada que te está quedando por vivir, que no falta algo en tu vida, que tu vida es tuya, tiene muchísimo que ver el estado de los chakras. Y como expliqué en el otro vídeo que te dejaré por aquí, esto tiene muchísimo que ver con el estado de los órganos que hay en torno a los chakras desde la visión de la macrobiótica, que es desde la visión desde la cual yo trabajo de una manera integral. El primer chakra tiene que ver con el enraizamiento y es el que hace que todas estas ideas mentales que tenemos bajen a tierra y se materialicen en tu vida, en una realidad. Se encarga de la abundancia, de la energía del dinero, de la energía sexual y de la salud y del cuerpo físico. Tiene que ver con el estado de los rillones y cómo potenciamos este chakra raíz. Lo podemos potenciar con piedras que sean de color rojo, por ejemplo, el rubí, que es de color rojo. Alimentos, todos los alimentos de raíz, zanahorias, rabanitos, nabos, chirivías, todo lo que tiene forma de raíz que crece hacia abajo, nos ayuda a enraizar. Si tenemos que elegir un cereal, sería el trigo sarraceno. Y si tenemos que elegir, podríamos elegir productos del mar, como pueden ser las algas o los moluscos. Para potenciar la energía de este chakra, viene muy bien caminar en la naturaleza, pisar la tierra con fuerza y todos los movimientos en ocho que se realizan en la danza tribal, en las danzas orientales que se hacen ochos, pues todos estos movimientos de patear el suelo con las piernas, de hacer ochos, van a enraizarte y van a potenciar tu chakra raíz. Esencias. Todas las esencias de hierbas provenzales van a potenciar tu chakra raíz. El tomillo, el romero, los geranios, todas estas flores silvestres, por ejemplo, la salvia también va muy bien para potenciar este chakra. El segundo chakra tiene el color naranja y lo vamos a potenciar con las verduras naranjas. Aquí, por ejemplo, tendríamos la zanahoria, también la calabaza, también los melocotones, los nísperos y todas las frutas que son de color naranja. Pero también podemos potenciar este chakra con productos del mar, como puedan ser pescados, algas, agua del mar. El aroma podría ser el olor del mar. El segundo chakra se encarga de la sexualidad, la sensualidad, el disfrute de la vida y la energía creativa. Así que como ejercicio, si logramos hacer algo divertido cada día, si nos damos un pequeño placer cada día, puede ser comerte algo rico, darte un masaje, una crema con un olor que te encanta, todo lo que sea sensual, tener sexo con tu pareja, tener orgasmos, pero también hacer cosas creativas, pintar un dibujo, escribir una poesía, inventarte una historia, divertirte, jugar a juegos. Así que procura que en tu vida no te falte el juego. Como piedras tenemos el ámbar y la coralina y cualquier piedra que sea de color naranja te va a ayudar a potenciarlo. Como olores tenemos el olor del azafrán, el geranio, el hilán, hilán y el sándalo. Todos ellos olores sensuales. Tercer chakra, plexo solar, autoestima, poder personal. Lo potenciamos con los cereales, el arroz integral, el maíz, la avena, pero sobre todo la avena, el maíz y el mijo. También lo podemos potenciar con verduras que sean redondas. Si nos tenemos que ir a alguna fruta, tendríamos el melón y tendríamos las ciruelas amarillas. Ejercicio. Todo lo que sean artes marciales, el chikun, el tai chi, van muy bien, pero también podría ser el yoga, podría ser el karate, el judo, el aikido, todos estos tipos de cosas que nos ayudan a colocar el poder, a fortalecer nuestro potencial, el decir, aquí estoy yo. Todo lo que sea, trabajo con la autoestima, trabajo con el ego, trabajo con la sombra. Entonces, para trabajar con tu poder personal, te va muy bien el oro, te va muy bien todas las piedras que sean de color anaranjado, amarillento, sobre todo color amarillo. También podrías utilizar la plata si eres una mujer. Y si lo que necesitas es trabajarte la sombra, porque tienes mucho ego, porque tienes relaciones muy tóxicas, porque eres fácilmente manipulable o manipulador, o porque entras del victimismo, para quitarte esos pelos, podrías utilizar la malaquita, la turmalina, o la amatista. La más potente es la turmalina, después la malaquita, y por último, la amatista. Actividad, para soltar la rabia, la ira, podrías lanzar piedras, y te vendría muy bien hacer el ritual de corte con la culpa y la deuda, que te dejaremos por la i, un ritual que tengo en un vídeo mío, para liberarte de culpas y lograr que dejen de manipularte a través de la culpa, para conseguir que hagas cosas que no quieres hacer. El chakra corazón es el amor, cómo nos amamos a nosotros mismos, cómo amamos a los demás. El chakra corazón se potencia con verduras que sean verdes, por ejemplo, el brócoli, todas las hojas verdes, pero también lo puedes potenciar tomando maíz, quinoa, y tomando cereales. En cuanto al color, el verde y el rosa, en cuanto a esencias, tenemos la menta, el pino, la rosa de Bulgaria. Yo mezclaría las tres para generar una esencia única para trabajar con el chakra corazón. Actividades también serían los masajes, hacer el amor con tu pareja, trabajar con las manos la arcilla, pero también dar un masaje o recibir un masaje, cantar, bailar, y por supuesto, ponerte películas de risa. Mi ideal es que te pongas películas tristes, que llores todo lo que tengas que llorar, y unos días después de haber soltado toda esa tristeza enquistada en tu chakra corazón, te pongas películas de risa y aproveches a reír a carcajadas. Te vas a dar cuenta de que después de haber abierto tu corazón a llorar, la manera en la que te vas a reír va a ser muchísimo más potente y satisfactoria, porque al abrir el corazón para llorar, lo vas a abrir también para reír. El cuarzo rosa sería la piedra más adecuada, también podría valer una combinación de piedras que sean de color verde intenso y de piedras que sean de color rosa. El quinto chakra, el poder de la palabra, comunicar tu verdad al mundo, se trabaja con la turquesa, se trabaja con el color azul y la manera de hacerlo es que te grabes un día las conversaciones que tienes, la manera que te expresas y que tomes nota de las palabras que usas, porque esas palabras, sean positivas o negativas, están creando tu realidad. Y también podrías hacer el ejercicio de escritura libre, ponerte música, dejar correr una música y escribir todo lo que salga de tu inconsciente y luego marcar las palabras que estás utilizando y ver que te cuentan de ti mismo. Alimento, te recomiendo frutas del bosque, fresas, frambuesas, arándanos, moras, todas las frutas del bosque van a ayudarte y también las cerezas te pueden ayudar a relajar este chakra que se suele bloquear junto con el segundo chakra. Vamos con este chakra. Este chakra es muy importante que los dos hemisferios funcionen juntos. Para ello, tenemos que eliminar alimentos con química. Alimentos como el pan, las pizzas, las bebidas con gas, los refrescos, los azúcares, las drogas, el alcohol y sin embargo, lo que va muy bien para que este chakra se abra son los cereales integrales, las semillas, todo lo que tiene un ciclo completo de vida. Si tú comes un cereal, el arroz, es un fruto, a la vez es una semilla, que la planta sale una planta y da más arroz que es el fruto. Todo lo que es un fruto y una semilla a la vez cierra un ciclo completo de vida. Por lo tanto, el arroz, el mijo, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, el ajonjolí, el sésamo, la chía, las legumbres, los frutos secos, todos ellos, si los incluyes en tu dieta, tus dos hemisferios se irán compensando, equilibrando y esto ayudará enormemente a este chakra. ¿Qué puedes hacer para trabajar este chakra? Trabajar el tarot, trabajar la intuición, trabajar la visualización, las regresiones, interpretar tus sueños, apuntar un diario, apuntar tus sueños y tratar de ver qué significan. La piedra, recomiendo la amatista, el cuarzo blanco, la piedra de luna. Y el último chakra, podría valer cualquier piedra blanca que tenga iridescencias de todos los colores, podría valer cualquier piedra dorada, pero sobre todo el lápiz lazuli potencia muchísimo y también la labradorita que te conecta con tu misión de vida. Para potenciar este chakra tenemos el incienso y la mierda. Vamos con el último chakra, los alimentos que lo potencian es respirar aire puro en la naturaleza, escuchar cuencos tibetanos, ir a la naturaleza, meditar, el arroz integral, los ayunos controlados, el alimentarte durante solo un día de un solo alimento, también limpia muchísimo la mente y este chakra. Lo puedes potenciar con la piedra de luna, lo puedes potenciar con cualquier tipo de cuarzo, con la labradorita, con el lápiz lazuli, el ejercicio por supuesto podrían ser las danzas meditativas, la danza duende, la danza de los velos, pero también lo puedes potenciar simplemente con la meditación. Espero que te hayan gustado estos trabajos con los chakras, que lo hagas y que consigas una vida súper plena. Nos vemos en el vídeo del próximo martes. Si te ha gustado el vídeo, dale a la campanita, no olvides suscribirte, comparte este vídeo si crees que a alguien le puede ser útil y no te olvides de seguirme por mi Instagram y por mis otras redes sociales, todas ellas del mismo nombre. Te dejo por aquí el ritual de la culpa, el otro vídeo de los chakras y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!